Se ha llevado un proceso eleccionario recientemente, abogado, y quisiera que nos comparta esa información, cómo se llevó a cabo esta elección en Ucotepec. Bueno, buenos días. Efectivamente, el día 10 de marzo, pues, se celebraron las elecciones generales de lo que es el Colegio de Abogados de Honduras. En Ucotepec, pues, la elección fue normal. Ahí habíamos, entre todos los abogados, habíamos acordado hacer un frente común para evitar el divisionismo entre colegas. Aún así apareció otra planilla, pero el Frente Patria y Justicia, que le encabezaba el abogado Roy Urtecho, pues, obtuvo al final un triunfo rotundo, habiendo quedado la abogada Penman como presidenta del capítulo de Ucotepec. ¿Cuántos son los abogados que participan en esta elección en Ucotepec, abogado? Bueno, en Ucotepec, en estas últimas elecciones, participaron 56 abogados, de los cuales la gran mayoría, pues, como recalco, votó a favor del movimiento Patria y Justicia. ¿Usted es miembro del Tribunal de Honor? No, yo formo, yo soy el fiscal de la nueva junta directiva del Colegio de Abogados del Departamento de Ucotepec. Y en esa línea hemos estado trabajando, usted aquí, nosotros, en el mes de abril, precisamente el día dedicado a los abogados, ese día tomamos posición ya de lo que es la nueva dirección del Colegio de Abogados. ¿Cuál sería su mensaje? Pues, para los colegas, pues, que siempre nos mantengamos unidos, que la promesa que hizo el abogado Roy Urtecho en continuar preparándonos a través de diplomados, está vigente, acabamos de concluir un diplomado en notariado y próximamente vamos a reiniciar esos diplomados y también algunos doctorados que está patrocinando el Colegio de Abogados, consecuentemente, pues, a los colegas que nos mantengamos siempre firmes y apoyando a nuestro presidente a nivel nacional. Colegio de Abogados